muy buenas estamos aquí grabando un vídeo pero no es simplemente un vídeo es un vídeo no es tutorial pero es más importante todavía para mí por lo menos en este vídeo quería agradeceros todo lo que estáis haciendo porque muchos de vosotros me agradecen me agradecen lo que yo hago pero también es muy importante lo que vosotros hacéis como ya os he dicho en otros vídeos todo esto todo este proyecto ha empezado como una chorrada una tontería que no tampoco lo sé yo porque porque empezado pero resulta que se ha convertido en algo grande y algo bonito y cada vez más gente está empezando a participar y hemos llegado ya a más de mil suscriptores en el canal y esto es gracias a vosotros como ya os he dicho todo esto yo lo hago para vosotros o sea para ti en particular acéptalo como algo personal lo hago para ti y gracias a ti porque tú también me aportas mucho porque sólo al darle al hacer clic en me gusta en el vídeo al dejar un comentario aunque sea una pregunta al al ver la publicidad entera tú de esta manera me ayudas vale me ayudas a seguir adelante a seguir con el proyecto y desarrollarlo y hacerlo cada vez mejor vale y eso es gracias a ti es gracias a ti porque yo sólo no podría hacerlo no tendría ningún sentido hacerlo porque para qué voy a ser yo vídeos para mí mismo entonces ya os he dicho en otros vídeos yo no creo que la gente sólo la gente que tiene dinero para pagar workshops caros y clases caras para aprender fotografía tiene el derecho de aprender fotografía realmente yo creo que cada uno tiene el derecho de aprender si si tú por ejemplo no tienes dinero para pagar en cursos caros pues mi idea es que tú aún así puedas aprender y puedes recibir información de alta calidad porque pues porque el talento no lo puede comprar el dinero y si tú tienes el talento y simplemente no tienes dinero para para pagar para entender cómo funciona la fotografía es una tontería es una pérdida de tu talento y yo quiero que tu talento salga adelante yo quiero que tú salgas adelante y que aprendas todo lo que puedas y si yo puedo aportar aunque sea una pequeña parte de tus conocimientos pues esto sería algo algo grande realmente algo muy grande porque como ya sabéis para mí lo más importante es que la gente reciba todo lo que lo que necesita saber de información y por eso de crear el foro por eso hay gente hay más de 100 personas ahí son pocas pero de muy buena calidad y ahí se está montando algo muy bonito ahí la gente comparte la gente expone sus dudas la gente expone sus problemas y otros les ayudan para solucionar estos problemas los solucionamos y encontramos la manera de solucionarlos entre todos y es algo bonito porque ya es una comunidad que comparte una comunidad que no es egoísta porque no es cada uno que quiere aprender para sí mismo sino que cada uno aprende y también comparte con los demás lo que ha aprendido en otros sitios hoy he recibido el primer cheque de Google AdSense es poco son 100 euros para los últimos seis meses es muy poco pero en realidad es mucho porque he podido cubrir los gastos que he tenido yo con la creación de la página web y del foro y como ya sabéis para mí el foro es muy importante acabo de explicaros por qué es muy importante y resulta que funciona muy bien la otra cosa es que dentro de poco estoy pensando en hacer un nuevo tipo de vídeos muy interesantes con personas muy importantes e interesantes y vais a aprender cosas nuevas no sólo técnicas sino cosas más interesantes todavía acerca de la fotografía o acerca del trabajo del fotógrafo vale van a ser de mucha inspiración para todos vosotros también para mí personalmente y quiero que con esto pues quiero agradecerlos quiero agradeceros con este vídeo todo lo que lo que aportáis vosotros para el canal todas las veces que compartís los vídeos todos los comentarios que dejáis todos los mensajes de agradecimiento porque yo no soy capaz de no sé a veces recibo unos comentarios de agradecimiento que me quedo sin palabras sabes porque me describen como como una estrella como alguien que que sabe mucho pero en realidad yo no sé mucho yo hace poco simplemente lo comparto pero me escriben unas cosas las personas que es que no sé cómo contestarles no sé cómo contestarles y es un vídeo de agradecimiento a todos los que me motivan a todos los que me dejan algún comentario de motivación de inspiración porque este es el motor esta es la gasolina de mi trabajo vale y esto ha sido gracias a todos vosotros todo lo que hago es para vosotros y gracias a vosotros y gracias a todos los que me ayudan y los que apoyan a este proyecto vale nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao